Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video chicos, Colosal de Metal A ver, por aquí en pantalla ya estoy poniendo las combinaciones que han salido de momento Que bla bla bla, y estoy super mal Está bien, todavía faltan dos talos, el de metal y el de planta Pero no tengo el de magia, tampoco tengo a Cizania, ni tengo a Gonzo Uff, ni tengo para hacer a Sinacticus, es que no tengo nada Solamente tengo a Macugan, para hacer a Macugan, de los buenos así que puedo decir buenito A Macugan, puedo hacer también al VIP de metal, pero después no tengo más nada tocho Porque no tengo ni a Positron, pero es que estoy en la mierda, estoy en la mierda Ya con todo este diálogo, lo más seguro que ya puse todos los cruces que han salido de momento Y yo creo que sí, porque si no me voy a cagar en todo Entonces, haremos una super apertura ¿Y de qué Ernesto? Cuéntame Pues este cofre Tengo 57, Dike, pero son más de 57 Es que te lo digo, son más de 57 Eclosiono a este monster por aquí Deja ver, en un hábitat mítico, lógicamente Aquí ya, a tomar por culo, me salió con el otro paseo abierto Y bastante bien, tengo más cofrecitos ahora Me gusta, me gusta Tengo 25 más, 25 esto y dos cofres más Así que, vamos a atentar a la suerte hoy Con la suerte que tengo, no creo que... Que tenga nada super touch, realmente Mi arca monstruosa tiene 53 espacio Aquí abro esto 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 Y aquí abro esto Ok Uf, me gustó, me gustó Muchas llavecitas Y para que vean que no miento, chicos Cuando digo que no me ha salido nada bueno Donde están los cofres Y he abierto... Ya, me cago en todo He abierto 113 cofres No me ha salido ni un cofre de monstruos No me ha salido ni 50 gemas Lo único más o menos bueno que me ha salido No le voy a mentir Es una nivel 8 Que me han salido 2 Pero con 113 cofres Yo creo que... Que estoy muy bajo en promedio Bastante bajo Y vamos a comenzar con las cosas menos tochas ¿Con qué Ernesto, pues? Cofre del 7 al 10 Aquí me va a salir una 7 Así que ya perdí mi mala suerte Y de vigor Y de vigor Para... Si hay tela que sea de vigor Madre mía Es que ya comenzamos súper bien el video A ver Comenzamos Abrimos este Bueno, vamos a abrir esto rapidito Abrimos esto rapidito Abrimos esto rapidito Ok Abrimos esto Súper rápido Ok Y me escribieron Y yo me estoy cagando en todo Porque me están Ay, ay, ay Vamos a ver Abrimos Es que no tengo confianza En estos cofres no tengo confianza Así que... No me va a salir nada bueno aquí Yo voy a poner en el video Abrimos más de 150 cofres Para que vean Para que vean Para que vean Así que yo sabía que no tenía nada bueno aquí Y... Nada Abrimos esto por aquí Para que vean que no hay suerte No me salen mis 5 4 O sea... Me cago en todo Abrimos este cofrecito Sé que no hay mucha emoción De momento Pero... Viene el Otocho casi Viene el Otocho Abrimos Este cofre El título va a ser medio click pay Porque abrimos más de 150 cofres Está bien Pero... Hostia Abrimos 31 cofres de bronce Y me cago en todo Ya dejen de escribirme Me cago en todo Dejen de joder Dejen de joder 30 cofres de bronce No hay mucha emoción Porque se sabe que no me va a salir nada Súper tocho Pero bueno Tampoco para hacerle el feo Un cofres de bronce Eh... Ya que se acaba rápido Porque ya me está tocando los huevos Y... Ay... Ay... Acábate rápido Acábate rápido Chicos Soy muy impaciente Como ven Soy bastante impaciente Y no me va a salir nada bueno Lo sé Pero... Para eso tengo los 3 de oro Y tengo los otros cofres O sea... Debe de irme bien Debe de salirme por lo menos un cofre O sea... Bueno, miren Me salió todo caca Todo caca Abrimos esto No sirve para nada Abrimos este de nuevo No sirve para nada Abrimos este No sirve para nada Cofre del 8 al 10 Eso es lo que yo voy a abrir Después de este de 3 al 5 Ok 8 al 10 Me saldrá una nivel 8 Me saldrá una nivel 10 Y me salió una nivel 8 Pero una nivel 8 De esa de la que tú dices Hostia Esas runas flipas Esas runas flipas Y vamos a ver Viene casi lo más importante Los cofres de oro No me va a salir nada tocho Una reliquia de oro Ok Baculo de ofrenda Que no está nada mal Hay dos cofres más Que me salga algo Super tocho Claro que no No me va a salir nada Super tocho Porque mi suerte Es legendaria Aquí hay 5 cofres ¿Qué me saldrá aquí? Un cofre de oro O sea No está mal tampoco Porque ahí es que me va a salir La runa de diamantes La reliquia de diamantes ¡Oh! ¡Bien! Me cago en todo Bien Primer cofre que me sale Primero O sea Primer cofre que me sale Relaja las rajas Primer cofre que me sale Y Fue en video Eso está bastante suculento Dos cofrecitos por aquí Me salió bien Esto cuatro cofres Me salió bien Abrimos esto por aquí Para botar Esa mala suerte Que ya no va a llegar ahora Así que ¡Pum! Ok Ya no tenemos tensiones Abrimos este Por aquí Para que vean Reliquia de diamantes Me cago en todo Otra vez Un báculo de ofrenda Y Este cofre Lo vamos a dejar de ult Para darlo de emoción Así que abrimos Otro cofre por aquí Abrimos otro cofre Y De elementium Y vamos a abrir Lo ochenta Lo ochenta y uno Es más Lo ochenta y uno Del tirón Para esto Estaba guardando los cofres A ver ¡Hostia! Me cago en todo ¡Hostia! Ochenta 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 Cofre De bronce Pero es que Otro opening Este es otro opening Es que me cago en todo O sea Ochenta Noventa Elementium O sea Si intudie Ambar Yo quería Este es otro cofre de bronce Aquí tiene que salir Mi reliquia De diamante Aquí Aquí Es que Ya me estoy cansando No tengo paciencia Date rápido Forest Date rápido Siete minutos de video Solamente de opening Es que es increíble A ver A ver Esta mierda Esta mierda Esta mierda Esta mierda Esta mierda 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 Para irme bien contento de este video Pero no, SocialPoint siempre le gusta estar de bien mamoncito Todo, todo, todo bronce Claro que sí, claro que sí Todo lo malo para Ernesto que no se merece ni una... Uff, a ver, me cago en todo La alianza escribiendo A ver, tengo tres cofres, cuatro cofres supertocho Aquí me puede salir la demanda que tanto buscaba Pero no me salió, claro que sí, no me salió, claro que sí Claro que sí, no me salió, es que no me va a salir No me va a salir Y viene el momento más tocho, más tocho Hubo unas runas nivel 8, me cago en todo O sea, de vida, de vida, de vida, no me quejo tampoco Viene lo más tocho Tum, 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 tum Abrir cofre de esto ¿Qué creen que me va a salir? ¿Redoble tambores? ¿Redoble tambores? Es que estoy flipando, ya estoy flipando A ver, abrimos el uno primero Lógicamente nosotros podemos abrir los dos A ver, abrimos el uno primero A ver, abrimos el uno primero Es que te amo Es que te amo Es que eres un troll Eres un troll increíble Es que ya ni quiero abrir el otro Es que ya ni quiero abrir el otro Es que voy a tomar screenshot Para que vean Mi mala suerte Un monstruo que es hasta cruzable Es increíble Es increíble Ay, ay, ay Tengo un mal sabor en la boca Claro que sí Claro que sí, champion O sea Es que estoy flipando Chicos ¿Qué piensan ustedes? Pero es que increíble Es que no me lo creo Es que voy a tirar otro capture Madre mía Es que me cago en todo Dios Insta kill me hicieron Insta kill Me cago en todo Yo creo que ya no hay más nada que decir Pues yo me estoy cagando En todo lo cagable Es que es increíble Esperen, esperen, esperen Es increíble Dos cofres que me pueden salir renegados Míticos Que este que el otro Pero claro que sí Me sale un hasai Un hasai Y torder Claro que sí Uf Qué decepción hermano Decepción Y nada chicos Yo creo que es suficiente por hoy Uf Me duele hasta la cabeza Es increíble Es que me estafaron Me estafaron 195 cofres abrí 195 Y me siento estafado Y nada chicos Espero que les haya gustado Si no ha gustado Por lo menos entretenido Y nos vemos mañana En otro video Y nada Espero que les vaya súper bien En el colosado Adiós